hola chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo de ay digo en mapagnina si realmente somos tenemos dos canales en lo tenemos mi somos somos team ok vamos a jugar a george egger hard mode si yo jugué realmente george egger revended si quieren ver como juego ahí lo vas a ver pronto ok está cargando vamos a esperar dos minutos después bueno chico ya cargó si ahí se ve el ronito estúpido ok ok ya está vale bruh se ve rrri chorizo tío tío ahora ya no está johnny y ahora es cool en twitty y ahora wow tengo muchas ganas de probar no vamos a dar a story sí o qué bonito al fin espera que estoy la noche 3x de jajaja ¡Ajajajajajajajaja! ¡Sí, soy Lenita! ¿Es que te lo metí? Sí. ¡Sí, no, no! ¿Pasa usted? ¡Sí! ¡Ah, no, es... ¡Denis! Aquí está el Mickey Mouse. ¡Denis! A ver, ¿dónde está Mickey Mouse? No está. Realmente... Ok. Cinco... Altron... Tres... Dos... No. Pedro. ¡No! Estamos trabajando en vivo. Acaba de haber un accidente. Disculpe, señor. ¿Chocó? No, soy un Transformer, pelotudo. No, soy un Transformer, pelotudo. Corte del Facebook. Corte del Facebook. ¡Oye! ¡Oye! No, no, no. ¡Pepero! ¡Ay, Mickey Mouse! ¡Ay, Mickey Mouse! Están Johnny y el Gisha y el Mickey Mouse este. El Mickey Mouse... El que estaba... ¡Corre! ¡No! El que está en la R es... El que se llama Mickey. Y yo le llamo... Mickey Mouse. Estoy malo. Otra vez tú, wey. En realidad... ¿Cómo ha llegado a mi beperilla y llegó a George? Debería poner esta... El sitio este. La usa Taffy. No, pero... ¿Pero cómo ha llegado, tío? Eh... No sé... Cerca de este. ¡No, Mickey Mouse! ¿Eh? ¡Ay, no! Casi me muero, tío. Estaba Mickey Mouse. No sé... Debo dar a tiempo... Vale. El Johnny este. No sé... No sé. 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 No veía que está George Es muy difícil, ¿eh? A su sitio Vale, está Dennis y luego viene Mickey Mouse ¡Sal! Faltaba... no, está Johnny En realidad es que este juego es muy buenísimo El juego este Me la chinga ¡Otra vez! Por favor Solo pasame Vale, ¿vamos a su sitio? Ah, no ¡Sí! Está Dennis y el Kisha Por favor Por favor Porque realmente George Si están los dos Sí, no podrán Ahora sí que está Mickey O Mickey Mouse No sé Es muy difícil cuando aparecen dos No puedo evitar Ahora George Eager Son Kisha y George Eager Es muy difícil Si pongo la U Luego voy a Redicent Steve Me va a matar rápido No voy a poder Chicos Casi son las 4 AM Porque la noche dos apareció Bonnie Y la noche uno apareció Foxy Por favor Por favor Que sean las 4 AM A ver Vale Vale, ¿revisen Steve? Pip Dos Uno Uno Fucking Vale, ¿se volvió a su sitio? ¿Está Mickey? ¿Es Mickey Mouse? Dije Mickey ¿Qué significa Mickey? Revisen Steve Tres Dos Uno Cero Casi son las 5 AM Oh, God Revisen Steve Ay, pensé que era George Eager El que estaba aquí Me mató muy muchas veces Aquí se ve Ahora Tío, casi son las 5 AM Porque Vamos Al fin He visto el cuadro Vamos Si Yus Si Uno A ver Hasta la vista 6 AM Bueno, espero Cantar Muchísimas gracias Si quieres más A Lola Chao